De aquí de Venezuela un saludo para la comunidad de Mortal Kombat Trilogy de la República Americana con el campeón Alexander y Alejandro, aparte del oráculo, los mejores jugadores de Mortal Kombat Trilogy de aquí de Venezuela, representando siempre un saludo de parte de ellos para ser jugadoras. Bueno señores, aquí está el talento venezolano de Trilogy, no solo en República Dominicana ni en Argentina ni en los países de Latinoamérica, sino que en Venezuela también es material. De aquí de Venezuela, de Mandaguero, de Trilogy de Venezuela y Trilogy de Maracay, un saludo para todos ustedes, de parte de nosotros, adelante.